Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. Con la bruma y con la niebla se despierta la bardena, soy jabarro de esta tierra y mona viena por mi fe. Si no voy pronto al oeste a él me espera la cuneta, deje anoche en sarta aguda, cuatro hijos y mujer. Yo luché, yo luché, yo luché, es mi deber. De algún modo para compensar quizás esa falta de un Estado, que lo llamémosle como quiera, como quiéramos. Se intenta reivindicar por un pueblo más antiguo de Europa. Eso en mi opinión no demuestra que seamos una nación muy antigua. Yo creo que es distinto reivindicar la existencia de un grupo, un grupo étnico, vamos a llamarle ahora, una comunidad humana más o menos distinta, que tiene sus características. Y eso no significa que haya una nación, existe una comunidad étnica o un tipo humano, más o menos diferenciado, pero que yo creo que para ser nación tiene que ser consciente, tiene que ser consciente, tiene que ser consciente, tiene que ser consciente, tiene que ser consciente. Por dar un ejemplo así un poco tonto, yo puedo ser, por ejemplo, yo estudiante y puedo vivir en un piso con una chica que también es estudiante. Solo que quise que seamos pareja. Vamos a decir que nos llevamos muy bien, además tenemos compas entre los dos, y hacemos las cosas que hacen las parejas. Bueno, todavía no somos parejas. Vamos a decir que además unos días estamos aburridos y bueno, porque estamos los dos ahí solos, pues nos vamos a ir juntos. Pero a pesar de todo, si no decidimos que somos pareja, no somos pareja. Hay una cosa que ocurre, si en un momento determinado nos hicieramos novios, diríamos, en realidad siempre hemos sido pareja. Entonces, reescribiríamos nuestra historia, nuestro pasado lo adecuaríamos al presente. Es que, ahora somos que en realidad siempre hemos sido. Pero si yo o ella nos buscáramos otra pareja, yo le diría a la nueva, con esta sí vivía, pero en realidad nunca hemos sido pareja. Y de nuevo, reescribiría la historia según los intereses de mi presente. Podemos discutir si en realidad somos pareja, hemos sido o no pareja. Esa es una discusión que está ahí, aunque es posible, ¿no? Y para eso buscamos elementos objetivos. Es que hacían la compra juntos, es que os iban a la cama juntos, es que os lleváis muy bien, es que tenéis discusiones como las parejas. Y pues es una discusión infinita. Pero yo creo que aquí el elemento determinante es si nosotros dos aceptamos o no que hemos sido pareja. Yo creo que por analogías puede ser por naciones pasadas o parecidas, ¿no? Es decir, vale, hay un grupo colectivo, hay un colectivo humano que tiene sus características, pero para ser nación debería decidir, debería considerarse o autodenominarse nación. Que no me vale decir que tal tiene apellidos vascos o sabe, o sea, 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 o sea. Ahí tenemos un problema importante desde nuestro punto de vista. Y en ese sentido, vuelvo también a lo del Estado, ¿no? Lo del hombre, si es pareja, es como obtener Estado. Si tuviéramos Estado rápidamente, yo creo que sería, algunas veces sería más fácil, se normalizaría rápidamente. Es que en realidad, hay Estado en la historia, ¿no? Eso demuestra que, bueno, siempre, que al final, este Estado tenía que llegar. Pensamos a dejarnos esta historia de buscar las raíces antiquísimas del pueblo básico. Vamos a darle la vuelta en algún momento. Cuando nos dicen, es que eso es la que no existe, pues la habéis inventado. Vamos a decir, sí, precisamente por eso existe, porque no la hemos inventado. Es decir, porque tenemos conciencia, porque hemos sido capaces de generar un concepto, un concepto imaginario, que es el de la nación pascara. Este, al fin y al cabo, en la vida cotidiana, esto no es tan raro, es decir, de el feminismo, o de algunos conceptos que nosotros creamos. En fin, la mesa está aquí, todos la vemos, pero muchas veces nos movemos por amor, por patriotismo, por yo que sé, son cosas que no vemos, son conceptos que nosotros hemos elaborado y que están en nuestras cabezas. Y que sirven, que son imaginados, tienen efectos reales, tienen efectos en la vida real. En ese sentido, hay una corriente entre los historiadores, una corriente un poco doble, hay algunos que hablan de la invención de la tradición, la invención de la tradición. En ese sentido, son historiadores que en general tienen una visión muy negativa del nacionalismo. Cuando hablan de invención, quiere decir la invención como falsificación, las naciones son como si pesaban felices para manipular al pueblo, tal y cual. Y hay un concepto un poco más interesante, que es el de las naciones imaginadas, así que es lo que nosotros estoy explicando aquí. Nación imaginada, nación como algo que nosotros creamos por nuestra causa. Cuando digo inventamos o creamos, no me estoy refiriendo, así que es ahí lo harán en el doctor, como una invención colectiva, o sea, a partir de los esfuerzos de siempre agentes, y que al final, cada de la gente tiene una aceptación más o menos masiva. A partir de ahí yo creo que se puede hablar de nación. Quizá el punto más importante para lo que estamos hablando ahora es la idea de que en todo caso la identidad de Navarra la vamos a buscar en la historia. La historia, el pasado, nos va a decir qué son los navaros. Eso está muy claro en los libros que ha escrito Jimena Hacienda y el grupo eso está muy claro. Y eso tiene consecuencias políticas, en mi opinión, y eso es una cosa que expliqué en la tesis, es discutible, pero una de las razones por las que no se hizo referéndum sobre la mejor habitación y fueron en Navarra, aparte de otras razones, políticos, políticos, las que fueran, fue yo creo la visión histórica que hay detrás del navarismo. Y es, la historia demuestra que Navarra es España, la historia demuestra que, digamos, la esencia de Navarra se expresa en los cueros y lo que hay que hacer es ponernos al día y no se lo mejor a mi cuerpo. Pero no tiene sentido preguntar a los navarros porque se pueden equivocar. Pero eso es la visión que hay detrás de cien. Vean, y además, y él se lo dijo así, si hiciera un referéndum sobre la escalerria y tal, igual los navarros se lo quejerían y votarían. La idea que hay es, vale, si se hace un referéndum, de hecho, los navarros podrían votar en contra del mejoramiento, podrían votar porque se quieren unir o formar la escalerria, pero entonces se equivocarían. Irían en contra de lo que enseña la historia. Porque la verdad de nuestra identidad está en la historia. Lo que tiene que hacer el historiador es entender la historia y buscar ahí la montada de nuestra identidad. Es decir, ¿qué somos? Eso nos lo dice la historia. Un amigo decía, hablaba de eso como la dictadura de los muertos sobre los vivos. Es el pasado que nos dice que somos. Nosotros no tenemos capacidad de decidir sobre eso. Tenemos capacidad de entender cuál es el pasado y a partir de ahí decidir qué somos. No el producto de eso que queremos ya. Por eso está ya dictado por la historia. Es una idea que está muy presente en el navarrismo. Está presente en los historiadores, en la gente que trabaja la historia desde el punto de vista navarrista pero que también está un poco en los políticos. En el aclaración está habido como digo de Miguel Schatz por ejemplo. Además eso me hizo mucha gracia porque me había dado la razón. Si los navarros podrían votar que quieren formar los generales pero entonces eso sería que hay que hagan lo que hiciera. En todo caso yo creo que el punto principal o la técnica principal que yo les haría a los navarrales y yo les hice en el libro de los navarrales que aunque efectivamente han dado la vuelta al argumento que empiezan los navaristas navarra es es que navarra somos nosotros los padres. El otro punto es de la tiranía de los muertos el de la historia nos dice cuál es nuestra identidad solamente y no hay tanto muy bien. Es decir al final la convocación de navarrales es nuestro estado y por eso tenemos que recuperarlo. Este es nuestro deber porque la historia demuestra que nosotros somos vascos. Es decir lo que pasa esto se ha metido nos han dicho que somos españoles pero nosotros hemos visto la verdad en esto que es que somos vascos. Entonces por eso tenemos que ser vascos. Es decir al final esa visión tradicionalista o historicista o no tanto como queráis se mantiene intacta es decir una técnica que se ha quedado en la superficie que ha cambiado algunas cosas que ha cambiado el punto de vista que ha tenido aportaciones interesantes pero que luego llegando al núcleo de la cuestión pues se ha mantenido a ese punto tradicionalista ese punto de bueno al final es la historia la que nos dicta nuestra identidad nosotros tenemos que buscar nuestra identidad y la historia bueno pues se ha mantenido intacto. el punto de parte no hace absoluto vamos a celebrar que nos conquistaron es raro o sea no sé es no bueno y un poco y luego por la parte un poco la insistencia en lo que hemos perdido hemos perdido un estado vamos a hacer como digo yo claro yo lógicamente sí me siento aunque pensé me siento más cercano evidentemente de la posición de Navarra como digo sin embargo hay varios puntos que a mí me resultan muy chirriantes que no me gustan demasiado y por lo tanto tío en fin que yo plantearía de razón este año seguramente la palabra que más vamos a oír o una de las que más vamos a oír es la bueno yo desde el punto de vista científico desde el punto de vista objetivo desde el punto de vista yo creo que los centenarios no son el mejor momento para hacer avances científicos en la historia yo creo que cada uno va a intentar plantear y sobre todo divulgar en la medida de lo posible su visión su propia visión más o menos metahistórica de lo que lo que ha pasado en Navarra recién o con las dos visiones que he comentado habrá algún avance seguramente pero no creo que voy a arrancar José Javier Duranga que a Navarra me ha describido yo no soy navarro yo soy navarro yo creo que ahí está ahí está la clave mucha gente cree eso o sea ser navarro no es una ideología sea más posible y por tanto implica no sé eso ideología además de esta sociedad y su sugerencia de lo del franquismo con mentira con que me des todas siempre tú los politizas todo los politizas ¿no? porque has pedido que hagan esto que pongan el cartel en medio web ya estás polinizando los normales en que estén y esto porque has pedido que estás politizando entonces hay una hoja que es lo no marcado y eso ha sido efecto de años y años de labor ideológica sobre todo yo creo que está en la barra principalmente para definir esto es lo normal lo normal es un concepto cultural que definimos entre todos lo normal es que los hombres llevamos pantalones si hubiera venido hoy con falda pues estarían todos un poco sorprendidos pero es una opción es como no sé en cambio pues nada es un poco como eso es llevar pantalones y eres hombre y en cambio soy más falda y más falda ¿por qué? a ver explícate yo no la hago en la tesis no la hice es un ensayo y al final es un ensayo de opinión pero cuando hago historia tampoco cuando he hecho historia tampoco ha sido mi historia objetiva yo soy consciente de que como hoy estoy dando mi opinión pero si puedo intentar hacer una historia más o menos de comillas o rama o no sé por qué chincho cuando empiezo a investigar cuando empiezo a mirar documentos tengo una idea yo generalmente cuando estaba en la tesis tenía me acuerdo que en uno de los capítulos tenía yo creo que esto pasó así te voy a defender esta tesis decía mira al final el contacto de los documentos vas cambiando cuando llegas al final no tienes la tesis del principio al principio tienes una tesis de trabajo que efectivamente te guía que seguramente en esa tesis te condiciona los políticos tu visión estética ideología la vida te condiciona pero cuando llegas al final si al final llegas con la del principio me va a enseñar entonces lo que yo digo es vale mi historia no es objetiva yo no estoy diciendo que lo que yo hago es objetivo pero por lo menos ese tipo de cosas de citar correctamente sí que lo hago o sea no quito no oculto lo que va en contra de mi tesis no sé algo por la fe no sé